Bueno, hablando con mi compañero Edmundo Ledesma, informalmente elegimos un tema de mucho interés y que ha tenido gran eco. Es un ruido que tiene el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Luis Abinader, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, con el asunto de la tarjeta Súperate. Esa tarjeta tiene un serio problema que según Tony Peña, esa tarjeta era de banda y se la clonaron la banda, aprendieron a clonarla y le hicieron unos fraudes y ellos tuvieron que sacarla de circulación y ahora están esperando que se la cambien por una tarjeta de chip. Esa es la aplicación que le ha dado, pero sucede que cada vez que esa gente va a esa oficina, mírenlo ahí, le dicen a final de mes ya puede pasarla y la última vez que esa tarjeta pasó y tenía fondos, fue en noviembre. Entonces pasó diciembre, enero, febrero, marzo y estamos en abril, cinco meses. La gente que vivía de eso o dependía de ese dinerito para medicina tiene cinco meses sin cobrar y eso le provoca un ruido muy duro al gobierno porque Luis Abinader hizo muchas campañas prometiendo la doble y eso fue lo que hizo cuando llegó, que esa tarjeta tenía un monto y se lo dobló. Yo no recuerdo cuánto era, el asunto fue que funcionó, pero... De 800 se lo llevó a 1600, pero mira Don Freddy, hoy... Perdón, perdón, perdón. Entonces, esa tarjeta le está haciendo daño a los planes de la reelección del presidente Balaguer, porque esa tarjeta la tiene... El presidente Abinader, don Freddy, el presidente Abinader, usted dijo Balaguer. En el subconsciente. En el subconsciente. Entonces, esa tarjeta la tiene más de un millón de personas y esa gente si está disgustado no va a votar por el presidente. Y son muchas las maldiciones que le caen desde a Peña Guava como a la otra señora, ¿cómo se llama? Bueno, la Rubio Bonita. Sí. A Gloria Reyes. A Gloria Reyes, como a Peña Guava. Le caen todas esas maldiciones y al propio presidente Balaguer. Y esa gente se aleja de los planes del gobierno en el orden electoral. Entonces, no conviene tener ese ruido a un presidente que tiene planes de reelegirse. Yo invito al presidente Luis Abinader que corrija eso como sea. Si no pueden con la tarjeta, que se lo den en efectivo, pero a esa gente le está haciendo daño. Es un ruido muy grande que tiene esa tarjeta. Cada vez que esa gente va a buscar el ochelito no aparece. No, Freddy, vamos a ver que tenemos ahí de ahora mismo. Nuestro departamento de prensa fue a indagar sobre ese problema. Y tenemos a varias señoras, ya están en edad, que están haciendo fila, corriendo lucha. Vamos a ver lo que ellos dicen. Ajá, vamos a ver. Está intervenida. ¿Cómo así? Claro, porque no la van a cambiar, miren el código ahí para cambiar la ola de chip. Vine hoy a ver si la van a cambiar porque tengo dos meses que no la cobro. Tiene Bonolú y Bonogás, pero no le cobraron. ¿Su situación a la falta de esta tarjeta que en algo ayuda? Sí, respecto a los pobres, tenemos que enfrentar la situación. ¿Verdad? Porque, miren la edad mía, tengo 73 años. ¿Tiene alguien que le meta la mano, que le ayude? Cositas, cositas, por la gracia de Dios que vivimos, gracias a Dios. Pero nada, si esto ya el gobierno lo dispuso, y tengo esa tarjeta, pues, tengo que venir aquí para que le pongan el chi según me indicaron. Ya hoy me dieron ese número 25 como turno. Vamos a ver si la cambian. ¿Desde qué hora está aquí haciendo fila? Bueno, yo estoy aquí desde las 7 y media. Ok, viene desde muy lejos. Sabana perdida. ¿Esta es la primera vez que viene? No, yo he ido bastantes veces a diferentes partes. Pero que tiene dos meses que está intervenida. Por la aclamación que le hicieron. O sea, que además de este punto que funciona aquí, usted ha ido a otros y le dicen lo mismo. Desde Megacentro, el multiuso de Huaricano, Peña Meya, la biblioteca de Huaricano. Y aquí va para el millón de espacios que nos robó. ¿Cuántas veces le van a poner de chino? Ok. ¿Su nombre? ¿Cuántas veces ha venido aquí, detrás de esa tarjeta, gastando pasaje? ¿Cuántas veces ha venido aquí, detrás de esa tarjeta, gastando pasaje? Claro, yo voy a decir que me resuelvo algo. Yo otra vez no puedo trabajar y no sé que me la dejo. ¿Cómo ha estado sobreviviendo? ¿Le fían en el colmado? ¿Coge prestado? No hay una casa. Ok, ¿cuál es su nombre? Gracias, que tenga buen día. Que no está saliendo, la mía desde siempre no sale. Y está aquí, la tienen aquí. Pero aquí ya no me la han enviado. O sea, usted la tenía. Sí. ¿Y por qué la tienen aquí otra vez? Porque cuando yo vine en enero, me dijeron que me iban a quedar con ella aquí hasta aquí, para cambiármela. Y no le han devuelto su tarjeta, entonces. ¿Qué cantidad de dinero que usted recibe a través de esa tarjeta? 1.600, ya que sabe desde diciembre cuánto. ¿Y recibe bono luz y bono gas? Bono gas, sí, tengo. ¿Y cómo le afecta a usted que desde diciembre no ha estado recibiendo esos recursos, que son pocos, pero algo se hace con ellos? Sí, me hacen falta. ¿Qué usted compra con ellos? Yo compro de todo, un poquito. ¿Desde dónde usted viene, mi doña? Bueno, ahí está, don Freddy. Eso es lo que se llama una verdadera desgracia. Y una verdadera burla. Poner a coger lucha a esa gente. Miren. Pero lo grande del caso del mundo es que la gente cree que alguien se está cogiendo su dinero. No, pero que la gente cree no es que lo están cogiendo. No es que la gente cree, no es que se lo están cogiendo. Miren. Oiga bien. Ya esta es la tercera o cuarta vez que tienen que parar el proceso porque alguien se está robando los cuartos. El primer fuetazo fue de 500 millones de pesos y todavía no aparece quién se lo cogió. Y de allá, desde la primera, estamos hablando de hace casi tres años, la primera ocasión, la primera ocasión que ocurrió, hicieron un cambio con bomba y platino, que ahora se va a llamar superate, que va a ser doble. La gente hubiese preferido que se quedara llamándose solidaridad, recibiendo los 800 pesos y no los 1,600 que nunca llegan. Que lo único que ha hecho es hacer que unos ladrones por ahí se hagan ricos, multimillonarios. Porque, don Freddy, cuando usted saque, lo que pasa es que no se ha hablado más de las otras, han sabido tapar, pero ya está como la tercera o cuarta vez que vuelven y cambian el modelo. Porque, mientras tanto, yo le digo, vuelvo y reitero, que ahora la tarjeta le van a poner, espérate. Porque tienen a la gente esperando, cogiendo ahorita. ¿Tú sabes lo que esa señora, esa señora que presentaron ahí, tienen desde diciembre que no cobran? Un prodigio, cinco meses. Pero antes de eso, ha habido como dos, tres percances más. Y en cada uno de esos percances se desaparecen 400 y 500 millones de pesos. Porque no es de ching. El gobierno, el presidente Abinader, que ponga atención a eso. Y si los funcionarios que tienen que ver con ese programa no funcionan o no son capaces de tener el control de eso, que lo quite y ponga otro. Porque eso es lo que hay que hacer. Si usted ve que esa gente no puede manejar bien el programa, quítelo. Bueno, la verdad es que Gloria Reyes y Tony Peña Guava han mostrado una ineficiencia que da miedo. A Gloria yo la voy a exonerar. ¿Por qué, don Freddy? Porque Gloria ha estado ausente, porque ella estuvo de parto desde enero. Y creo que todavía no se ha reintegrado a su quehacer, sino que tiene la licencia por parte. Desde enero. Sí, pero hay... Pero ella no duró dos años y medio embarazada. Son nueve que se duran. Son nueve. Y el primer lío no surgió cuando ella estaba embarazada. Surgió a los cinco meses desde que el gobierno está en el poder. Pero de todas maneras, el gobierno, el presidente Abinader, que es un hombre bien intencionado y todo el mundo lo reconoce que es trabajador y que tiene interés en ese programa en particular porque él lo prometió en campaña, que le ponga atención y resuelva eso porque eso le está haciendo daño a la imagen de él y del gobierno. Le voy a hacer, le voy a poner un ejemplo en el ámbito de nosotros. Usted es, ya ha sido jefe de prensa. Y usted viene un muchacho, se lo recomiendan. Esa es periodista. Y usted lo manda para la calle. Entonces, el hombre no sabe escribir. El hombre no sabe preguntar. El hombre no sabe redactar el reportaje. Y cuando lo ponen a leer el reportaje, no sabe leer. No importa que tenga buena intención y que tenga deseo, no puede estar. Entonces, con los funcionarios, no es un asunto de que tengan intenciones, que tienen que resolver, porque yo le voy a decir una cosa. Nosotros decimos, el presidente tiene buenas intenciones. Si el presidente es trabajador, bueno, pero ninguno de los programas dan resultados. Ninguno de los programas dan resultados. Uno solo se lo indilga. Porque uno quiere tener cuidado con las manos del presidente. Uno se lo indilga al funcionario. Pero al final del camino, el que delega es él. Sí, mire, mire el mundo. Pero encima de eso, que le está causando daño al gobierno, hay otros ruidos de la misma naturaleza. Me refiero al caso de los empleados que trabajaron en el censo, que todos los lunes están haciendo un piquete frente al palacio o frente a Huacal, a la Oficina Nacional de Estadística. Porque no le han pagado. Entonces, eso habla mal del gobierno. Esa gente, inconforme, no vota por el presidente. Los asesores del presidente, que se lo digan, que resuelva ese problema de la tarjeta y resuelva el problema del pago de los dineros de la persona que trabajó en el censo, que están haciendo un piquete todos los lunes de cada semana pidiendo que se le pague. El censo fue un tollo. No sirvió. No han dado los resultados. Ya prometieron dar los resultados para el primer trimestre del año. Y ya estamos en el quinto mes. Pasó el trimestre hace mucho. Y entonces ni dan los resultados, ni le pagan los empleados. Entonces, eso es que le hace daño a la imagen del gobierno, a la imagen del presidente. Presidente, póngale atención a esos funcionarios que le están creando ruidos innecesarios, y que le hacen daño. Pero con razón es que el dinero le sobra. Si no le paga nadie, tiene que sobrarle los cuartos. Pero, miren, don Freddy, estamos hablando de un gobierno que ha tenido tres presupuestos que superan el billón de pesos. Yo nunca había oído ese número. Por primera vez en mi vida yo oí ese número aquí en este país. Un billón de pesos en el 2020. Así ha sido el presupuesto del 2021, el de 2022 y el de 2023. Este gobierno ha tomado 28 mil millones de dólares netos de esos 28 mil. O sea, porque hay una parte de esos 28 mil que se utilizan para pagar la amortización de la deuda y los intereses. Entonces, netos, el gobierno ha recibido 15 mil millones de dólares. Pero además, cada vez que el director de aduanas habla de resultados, siempre ha cobrado más de lo que estaba estipulado en el presupuesto. Por encima de lo que había planificado la entidad, hablamos de aduanas. Pero la entidad que más dinero cobra, que es impuestos internos, también es lo mismo. Dicen que ellos han cobrado mucho más de lo que estaba establecido en el presupuesto, en su plan. Entonces, un gobierno que tiene un presupuesto tan elevado, que ha recibido tanto dinero en préstamos y que además sus recaudaciones se han incrementado, ¿cómo es que no tiene para cumplir con esa gente? Y además, un gobierno, que eso todavía da más razones para que tenga dinero, que si usted busca la ejecución presupuestaria en el gasto de capital, ya la proyección sabe de cuánto es. La proyección que hay es de que el gobierno va a gastar 66 mil millones de pesos en gastos de capital. ¿Cuánto está proyectado? ¿Cuánto está en el presupuesto establecido? 155 mil millones de pesos. Eso quiere decir que se va a quedar muy por debajo de lo que tiene el presupuestado. Entonces, se supone que no lo tiene que estar desobrando. Entonces, ¿por qué le tiene que estar quedando? Bueno, ahora, a la gente de Súperate, si no es que se lo han robado, a la gente no le está llegando. Entonces, también es ahorro del gobierno. ¿Por qué esto le tiene que estar quedando mal a la gente? Sí, es verdad. Aunque, bueno, nadie es perfecto. Mire, hoy hay una noticia que me conmueve porque habla muy francamente de la grave situación de crisis que está atravesando Cuba en el orden económico. Sucede que Cuba tiene un déficit de energía eléctrica grave, un apagón de 8 y 10 horas diarias o más, y gente que pasa día entero sin recibir la energía eléctrica. Y hoy el gobierno que encabeza el presidente Miguel Díaz Canel anunció formalmente que no va a poder celebrar el desfile tradicional del Día del Trabajo, del Día de los Trabajadores, que es el próximo lunes, primero de mayo. Y la causa de que no vaya a celebrar esa gran manifestación es que no hay combustible para mover la gente que tradicionalmente va a La Habana, a ese desfile de diferentes regiones de Cuba a participar en ese evento que ellos lo consideran magno. La nota que da el gobierno de Cuba, diciendo que no va a haber el gran mitin, la gran marcha, la gran manifestación del Día del Trabajador, da cuenta de que se van a celebrar cada pueblo que haga su pequeña actividad, porque no hay combustible para mover los vehículos que tradicionalmente van a La Habana con las personas a participar en ese evento. Ese gobierno llegó al poder en 1959 y es la segunda ocasión que no se celebra el Día del Trabajador. La primera fue por la pandemia del coronavirus y ahora por la crisis de combustible que tiene ese país, porque ni tiene dinero, ni tiene combustible, ni tiene luz. Bueno, don Freddy, ¿pero qué usted espera de Cuba? Cuba, ni siquiera porque ha asumido a China como su paradigma, entiende que ese modelo no sirve para nada. Es que no existe ningún país que le puede ir bien si no tiene un modelo de producción que cree riqueza. Entonces, como dijo Winton Churchill, el sistema comunista lo único que hace es repartir pobreza. Y cada vez, según va pasando el tiempo, aumentan las penurias. Entonces, ¿qué está haciendo Cuba ahora? Repartiendo pobreza. Así es. Mundo, con el permiso suyo. Vamos a la pausa. Vamos a ver los comerciantes. Qu менее, vamos a ver los comerciantes. ¡Gracias!